¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Calvisión Noticias. Este momento que tenemos en cada jornada para compartir toda la actualidad, toda la información. Hoy vamos a estar hablando, el Mercedes, por ejemplo, de situaciones que tienen que ver con lo laboral. Uno de ellos relacionado con el tema Unión Obrera Metalúrgico, la aparición de retiros voluntarios, el ofrecimiento de esta herramienta en alguna firma, lo cual pone en alerta a los referentes gremiales. En lo que respecta a lo que vamos a estar hablando de hoy en la charla, de los nuevos desafíos para el desarrollo de políticas públicas en ámbitos locales, con incluso la presencia de autoridades municipales. Y obviamente que en general Rodríguez mucho pasa por lo deportivo, porque ayer ha tenido una presentación Alem, ha goleado frente a Central Córdoba de Rosario, está segundo en la tabla de puntuación a solo tres unidades del líder, que es Deportivo Armenio, así que vamos a estar hablando de ese tema.